La Administración Municipal el día 7 de agosto acompañó la protesta social de la mano de nuestros gestores y en el puesto de mando unificado con el Ministerio Público y la Fuerza Pública también hizo monitoreo a la misma. Siendo las 7 y 40 de la noche, inician los actos violentos y vandálicos contra un establecimiento de comercio y asimismo también contra nuestra Fuerza Pública, contra la integridad. Es por eso que se solicita la intervención del uso de la fuerza de forma proporcional y de acuerdo a la reglamentación para recuperar el orden público. La Administración Municipal seguirá acompañando, pero también va a rechazar rotundamente estos actos y es por eso que hoy celebramos los resultados contundentes de nuestra policía. Más de 14 capturados, asimismo personas trasladadas para procedimiento policial, menores trasladados a nuestras comisarías de familia para el restablecimiento de sus derechos. De forma adicional, la Administración Municipal tuvo conocimiento de unos hechos que se presentaron al interior de la universidad donde presuntamente unas personas fueron golpeadas, sacadas, desnudas de la universidad con algunos golpes en su cuerpo, cortadas. Y es así donde nuestra Policía Nacional y los organismos de defensa civil los atienden precisamente para salvaguardar su vida. Solicitamos que se investiguen estos hechos y que nuevamente rechazamos todo tipo de violencia por parte de la Administración. ¡Gracias! ¡Gracias!